En noviembre de 1984, fue percusionista del grupo Red. En el 2003, graba con la base su primer disco. El éxito llegó rápidamente, con más de 30 shows por semana. Terminado el ciclo con la base, decide emprender un nuevo camino como solista. Corría el año 2005. Néstor Bordiola se convertía en Néstor en bloque, de su primer material llamado Mi Único Amor. Una calle me separa. Una cinta en tus cabellos, una flor en tu ventana. Un canario en tu balcón, canta el sol. ¡Dale, fuerte! Una calle me separa. De tu amor no necesito nada. Yo te quiero, soy tu dueño. ¿Cómo decía que se escucha? Y mi amor, que en búsqueda ya va, no impone tal el dolor, que ayer me hizo llorar. Yo sé que al ventanal, mañana asomará su cara angelical. Y esto sigue, sigue, sigue con las palmas arriba. Palmas, palmas, ¡dale! Saludos para la gente de Río Cuarto. ¡Buenas tardes, pasión! A comienzos del año 2006, el éxito alcanzado era tal que sus productores deciden construir una caja para poder sacarlo de las discotecas y así protegerlo de sus fans. Graba su segundo material, rompiendo el silencio. En vivo, Néstor en bloque canta, son las diez. Son las diez. Son las diez, y ya sé que no vendrás, y mi alma se desangra dulcemente. Y no, no quiero resignarme, porque sé que en este mismo momento tú le estás fingiendo amor. Y el que nos ataca tiene el cuerno. Si yo sé que hay un muerto que me dice, y me llevas cuando tienes que lo sabroso. Por caprichos estás más amistado. ¿Quién manda? Sé que tarde o temprano tu corazón no me dirá. Y dice... Mientras tanto llores, aquí te quedaré. Para poder devolverte tu alegría. Sé que vas a llorar. ¿En qué? Si ya respetarás. Trañarás mi calor. Llorarás porque te amo. ¡Gracias, mi amor! ¡Gracias! 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 Graba por siempre agradecido. Y comienza su gira internacional por todo América y Europa. Pasando por los escenarios más importantes de Estados Unidos y España. De su tercer disco, Néstor canta Una Madre Llorando. ¡Gracias! ¡Gracias! Tres de la mañana en un hospital. Una madre llorando. Por su hipoteca y que encender. El humor que le mostró la vida. No quería ser menos que los demás. Y así me saco más. Esa rueda que lo destruyó. También me enseñó a volar. ¡Dice! ¡Gracias! 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 Su nuevo material en las bateas aparece en el año 2011, donde grabó un tema junto a los cafres. De su disco llamado Quinta Edición, Combination, el último éxito de Néstor. Perdóname. 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 No quiero verte llorar. Dame la posibilidad. En realidad lo que ha pasado. Y las palmas arriba. Perdóname. Nunca me quede amarte. Lloro por ser culpable. De que te alegres de mi lado. Nunca quise lastimar ese corazón que creyó en mí y brindó amor, me brindó su calor. Sé que si no estás aquí voy a enloquecer. Yo no quiero estar con otra mujer. Solo me queda decirte. Perdóname. 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 No quiero verte llorar. Mi amor. Mi amor. No quiero verte llorar. Dame la posibilidad. Dame la posibilidad. De remediar lo que ha pasado. Una vez más. Y como dice él. Perdóname. Nunca dejé de amarte, lloro por ser el culpable De que te alejé de mi lado Nunca quise lastimar ese corazón Me cruzó en ti, tu lindo amor Me brindó su calor Sé que si no estás aquí, voy a enloquecer Yo no quiero estar con otra mujer Solo me quiera decirte Y dice Perdóname, no quiero ver ni llorar Dame la posibilidad de remediar lo que ha pasado Perdóname, nunca dejé de amarte Lloro por ser el culpable De que te alejé de mi lado Mi amor Y para cerrar esta biografía Néstor en bloque, nominado a la mejor voz tropical masculina Para los premios Carlos Gardel 2011 Nos regala un tema que grabó en el 2010 Atrevida 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 Y ahora sí El grito de todas las mujeres Mira como estamos riendo con este ritmo No recuerdo amor a quien Para toda la gente Que se estaba aburriendo Con Néstor y Pablito Le venimos a cantar Pablo sabe que soy amigo Que tengo que contar De lo que mi testigo Pensaba a la noche Cuando estaba tocando Había tu noviecita Aquí que estaba Y dice Néstor, esa yo no te la sé Te tengo que decir Que vos sos un negociente Pa' que no te la sé Que yo haga más pilombo Las pibas movimos la cola para abajo Dice Dale me ñapa Pa' como ese Te rompo Dale me ñapa Pa' como ese Te rompo Una vez más Dale me ñapa Pa' como ese Te rompo Y sigue Sigue, 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 sigue Pum, pum, pum Y esto sigue, sigue, sigue Con la manito bien arriba Todo el mundo Y haciendo palma Las palmas Un aplauso bien fuerte para Néstor Ebroke ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Tremendo! Lo queríamos al cuervo en el final ¡Fuerbaso! Y en este momento, te queríamos hoy Hay que hacer el aguante más que nunca, San Lorenzo Gracias por estar en este final, Nene Por favor, dice Mirá a las chicas cómo están ¡Mirá a la tribuna cómo están! Bueno, quiero agradecer principalmente a los hermanos del Antonio Y por darme el espacio A toda la gente que me hace el aguante A todos los muchachos, a todas las pibas A todas las familias que están mirando en casa Un saludo a mis vecinos ahí Un abrazo grande a los vecinos de Néstor Me imagino que vas a la cancha mañana, ¿no? Todos ahí, ¿eh? No, me voy, me voy de viaje Tienes que laburar No quiero sufrir ¿Cómo es la televisión? ¿Viste? ¿Te apuran? ¡Despedite! ¡Dale, dale! ¡Llega estamos! Sobran 10 minutos Bueno, realmente espectacular la tribuna ¿Me pongo a Mona? ¡No, no, no, no! ¿Le sacamos la capilla? No Sí, por favor, dale Esto es pelo natural Vamos a sacarle la peluca ¿Qué hacemos? Pelo natural, mi amor, esto No es peluca Le hacemos un strip a la niña Vení, ven acá adelante No, 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 no Ruth Hasta la semana que viene Hasta la semana que viene ¡Colorada! Está invitando esta Sí Yo en el momento le voy a agarrar Y el que está mirando Y dice ¡Totorleja! Ya se despedieron ¡Y sí! ¡Sí! ¡No sobró tiempo! ¡Nos despedimos otra vez! ¿Qué no podemos? ¿No podemos? Obvio Obvio Oye, ¿podés adelantarle ¿Qué color vas a estar hoy? No 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 puedes decir nada ¿Cómo se va a llamar? Tampoco No La Kelly La Kelly La Kelly La que limpia Sí ¿Qué pasó? Te dejo la cama caliente Caire No sé Cosa de fútbol Nada Yo le quiero contar A toda la gente de Salta Que la semana que viene Van a estar saliendo Las imágenes De todo el viaje Que hicimos a Madrejones Así que Quédense atentos La semana que viene Que van a poder ver Todas, todas, todas Las imágenes Aquí en Pasión de Sábado Bueno Ahora sí Llegó el final Llegó el final Cuervos Se los dije Tengan fe Mientras hay esperanza ¡Ay, fe! Vamos todavía Nos reventaron la cancha Hicimos otra Copamos la Plaza de Mayo Nunca ganamos una Libertadores Y el club de Buedo San Lorenzo de Almagro Está entre los cinco grandes Y se tiene que quedar en primera No saben No jodan, che No saben lo que es estar Salí, gallina Salí ¿Cómo está este pibe? No saben No saben cómo está este pibe Revolió el fantasma Para otro lado Salí, gallina No te hagas canchero ahora Felicito también a los hinchas de River Que volvieron a primera Felicito la cena A todos los hinchas de River Vuelve el clásico, la A La gente de Chacarita también Sí, un abrazo grande Luquita, cuñado Estás contento Y mañana copamos la cancha Esta que tengo acá Basta, chicos Por favor Basta Basta Bíjame lo que Bíjame lo que No lo jodan, che Por favor Mira Que no duermo, nene Yo no duermo Ya sé Ya sé Mañana Luján Y de Luján al nuevo gasómetro Muy bien, vamos Chao, che Está la semana que viene Señoras y señores Sigue cantando el ¡Meto en bloque! Chao, chao, chao Es que te quiero Te quiero Y no sé cómo olvidarte Ay, cómo olvidarte Y dice Explícame mi amor Y no hay que estar aquí Si mi vida cayó No me dejaste en mí Y las palmas arriba Explícame mi amor Dime qué puedo hacer Si mi vida cayó Que me trae en mí Contigo va a durer Fuiste la única mujer Que a mi vida llegó Con sentimientos nuevos Y me levantó Y el piso de una casa Que la me dejó Y diciéndome Que la vida no terminó Con el sueño del ritmo Terminé a cantar Para expresarte amor Puro de verdad Sabes que en tu baile Me fijas fecha La única mujer Que la chupira amar Explícame mi amor Y de qué puedo hacer Si mi vida cayó Que me trae en mí Contigo va a durer Explícame mi amor Y de qué puedo hacer Si mi vida cayó Que me trae en mí Contigo va a durer Y esto sigue, sigue Con las palmas arriba Palmas, palmas Entre ríos Allá vamos Para los pibes de Olmos Vamos a hacer Esto sonaba más o menos Hace nueve años atrás Un par de ustedes Quedan así chiquititos Esto decía así, escuchá Hoy ya no quiero verte conmigo No sabes cuándo soy nuestro cariño No sé si soy feliz Lejos de ti Lejos de ti No soy feliz Estando con tu voz Porcao, machín Esto decía así, escuchá El que quiera ponerse a cumbianchar Que levante las manos Y el que quiera reírse Sin más cumbianchar Que levante las manos Si la piba se quiere perder Baje despacio Muy despacito Veniendo la cadera Las manos también Baje despacio Muy despacito Veniendo la cadera Las manos también El que quiera ponerse A cumbianchar Que levante Las manos El que quiera reírse Sin parar Que levante Como decía él Y seguro La moralidad El que nace palma Se reja Se reja La palma Sabor sabroso Vamos a estar Sabor sabroso Vamos a estar Mirenla la negra Bailar como seguro Como se mueve Sin parar Sabor sabroso Vamos a estar Sabor sabroso Vamos a ir Mirenla la negra Bailar como se mueve Sin más Y las palmas Y las palmas Arriba La alegría Al que ritmo Que no pare De sonar Que esta va Sacar con misa Y esta pibota Va a bailar Ella pone la bolita Si me la voy Yo voy a ir atrás La joda Recinco misa Hoy no te vas a tratar Así se la baila Así se la goza Para los cumbieros Llega mi cumbia sabrosa Así se la baila Así se la goza Para los cumbieros Llega mi cumbia sabrosa Y si las pibas Se quieren prender ¿Cómo dicen? Veniendo para abajo La cadera Abriendo despacito Ven la pierna Y las palmas Los pibes Que estamos de fiesta Las pibas Se copan Abriendo la pierna Una vez más Dice Veniendo para abajo La cadera Abriendo despacito Ven la pierna Y las palmas Los pibes Que estamos de fiesta Las pibas Se copan Abriendo la pierna Dice Muchacha enamorada De ti que te ha quedado Sola Sola Se tuvo que marchar Tú lo puedes olvidar Y te sientes sola 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 de pie Muchacha enamorada De ti que te ha quedado Sola 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 Se tuvo que marchar Lo puedes olvidar Te sientes sola 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 Dice Sola de amor Le ha marcado tu vida Pocos días viviste con él Y esa vida que esconde tu alma Porque a nadie le puedes contar El secreto que guarda la luna Que ya eres mujer El secreto que guarda la luna Que ya eres mujer